Hola amigos, este video es para mí tener que estar dirigiéndome a cada uno de ustedes por medio de esta pantalla. Quiero agradecer a la invitación de Samuel por darme la oportunidad de poder dirigir en este momento el seminario de fotografía. No va a ser un seminario de fotografía a alto nivel. Sabemos bien que ahora de repente hay muchos que ustedes están ahí que no contamos con una cámara profesional o semi-profesional por X motivo que podemos tener, pero sí contamos con un teléfono móvil que eso sí tenemos en casa, los papás, los hermanos. Así que en este momento vamos a tener que hablar algo de fotografía. La fotografía en sí, en mí, es algo especial. Desde pequeño siempre me gustó lo que es el dibujo y mi mente siempre desarrollaba lo que es el tratar de dibujar algo. Quizás me hubiera desarrollado lo que es diseño, ilustración, pero hago también un par de diseño, pero la fotografía es algo más profundo. Si nosotros desglosamos de repente lo que es el término de fotografía, vamos a poder entender en sí qué significa. Muchos diremos de repente fotografía es agarrar la cámara y comenzar a disparar, a disparar fotos a diestra y siniestra. Pero más que nosotros como personas que trabajamos hacemos fotografía, nosotros no decimos vamos a tomar fotografía, decimos vamos a hacer fotografía y ahí la diferencia de repente de que nos separa de algunas personas que pueden tomar fotos. Mayormente en este momento hay muchas personas que toman fotos, pero personas que hacen fotografía vamos a decir que es un poco menos, una minoría. Porque hacer fotografía es pensar, imaginar, tener la imagen en tu mente, tener los elementos necesarios que puedes tener para poder realizar la fotografía. Puede ser una fotografía espontánea también, que muchas veces tiene mucho arte en eso. Y como ya le mencioné la palabra arte, la fotografía es un arte. Un arte que vas a desarrollarle con el transcurrir del tiempo, vas a empezar a desarrollar, te va a apasionar si te metes, si te introduces en esto. ¿Pero qué es fotografía? Anteriormente se conoce que había personajes que para poder desarrollar la cámara se comenzaron a crear cajas oscuras, la cual capturaban el momento por medio de la luz. Entonces, desglosamos lo que es fotografía, que dice foto, es luz, y grafía, escritura. Entonces, uniendo estas palabras es escribir con luz. Así como escribimos con un lapicero, con un lápiz hacemos dibujos, nuestro trabajo de nosotros, más que trabajo, nuestro desarrollo artístico, podemos decir, es tratar de escribir por medio de la luz a través de una cámara. Es como el poeta cuando de repente quiere hacer un verso, con un mensaje, con un sentido, va a tener que escribir, agarrar su máquina a escribir, su lapicero, su blog, y empieza a escribir. Bien, nosotros, para poder transmitir un mensaje, tenemos como herramienta la cámara. Con eso escribimos. Escribimos de repente imágenes que significan mucho para nosotros mismos, significan mucho para la persona que nos solicitó que le hagamos. Y eso, ¿no? Más que todo es el arte que nosotros podemos desarrollar a manera de que nosotros podamos practicar muchas veces. Hay una frase conocida que dice, tus 10.000 primeras fotografías van a ser las peores. De repente hay uno de ustedes que ya está practicando fotografía y aún no se siente satisfecho de lo que le está saliendo. No te preocupes, sigue adelante, practica. Que de repente todavía no has llegado a las 10.000. Mientras más pases tiempos con tu cámara o con tu teléfono móvil, vas a empezar a desarrollar este don, este talento que tienes. Y para ello, no es necesario de repente que, wow, decimos nosotros, ves a tu amigo por ahí de repente con una cámara grande, con un lente grande que de repente te llega y te intimida, ¿no? Siempre nos ha pasado de repente que hemos estado tomando fotos en algún lugar y viene alguien, ¿no? Este, con una cámara y se para a tu costado todavía y empieza a disparar, a disparar. Y de repente tú te has encontrado en un momento con una camarita así. Y viene otra persona, usa una cámara más grande, de repente tiene un objetivo más grande que al ponerle la cámara le hace un monstruo y a tu lado te intimida. Entonces, eso de repente te puede bajonear. Pero, para ser franco, no lo digo, y yo lo dicen muchas personas, que la cámara no es el que hace al fotógrafo. Porque la cámara puede tomar la foto, pero el que hace la foto eres tú. Y eres tú el que va a tener que construir la idea, el concepto, o cómo lo quieres transmitir esa fotografía. Qué es lo que quieres hacer con la fotografía, ¿no? Eso es el momento de repente de realizar la fotografía. Pero para realizar fotografías, vamos a preguntarnos, de repente nos llega a la mente, qué tipo de cámara podemos usar. ¿Qué cámara podemos usar? En casa, quizás no tengo posibilidades, ¿no? Pero para tener conocimiento, vamos de repente, en breves minutos, a desarrollar qué tipo de cámara podemos tener, o conocer qué tipo de cámaras, y cuál más o menos, a mi manera que yo voy adquiriendo conocimiento, evaluar qué cámara puedo adquirir, ¿no? Va a depender de qué cosa quieres hacer, y también va a depender de lo que puedas tener en el bolsillo para poder adquirir tu cámara. Bueno, tenemos en la primera, las cámaras compactas. Las cámaras compactas son aquellas camaritas que siempre, de repente por ahí se logró obtener con un, tu primer sueldo, o con de repente un regalo de cumpleaños, tu papá, tu hermano te regaló. Es aquella camarita pequeña nada más, que son modelos básicos de la fotografía digital, que se caracterizan por ser las más pequeñas y ligeras, pero también por ser las más limitadas. Simplemente podremos usarlo solamente en automático. Y usarlo en automático una cámara, el fotógrafo lo va a limitar bastante, porque él quiere desarrollar otras cosas y la cámara no le permite. Ante ello, también tenemos otra cámara que está un poquito más superior a la compacta, que es la cámara Breach o Super Zoom. Estas cámaras se encuentran a medio camino entre las compactas, las que vimos anteriormente, y las reflex. ¿Cuáles son las reflex? A continuación lo conocemos. Las funcionalidades y calidades que ofrecen las cámaras Super Zoom son también intermedias. Por eso se les conoce como puente. Este es un puente. De las compactas que tenemos aquí, encontramos las cámaras Super Zoom para llegar a las reflex, que ya de repente muchas personas lo pueden tener. ¿Y cuáles son? Acá tengo una de ellas como modelo. Las compactas son más pequeñas. Estas son ya un poquito más superiores. Bueno, creo que la batería de estas se acabó. Ya, este tipo de cámaras, su lente no tiene lente intercambiable, su lente es fijo, claro que tiene el momento de hacer zoom, es el zoom digital un poquito más para poder acercar a las personas, pero su lente no es intercambiable. ¿Te sirven? Sí, te sirven mucho. Estas de acá ya puedes de repente usarlo ya manualmente y poder comenzar a trabajar con los parámetros que puedes usar para hacer la fotografía. La siguiente cámara son las cámaras Reflex o DCLR. Son las más conocidas por todo el mundo, sobre todo por el nivel de calidad de imagen que ofrecen, tanto en fotografía como en video. Esto se debe en parte a la calidad y el tamaño de los sensores que incorpora. El sensor de estas cámaras que ya tenemos aquí en este momento, tenemos una EO60D, una Canon, con un lente de 50 milímetros, el lente básico que podemos poder adquirir fácilmente de repente con un precio más cómodo. Estas cámaras ya te dan... No podemos decir que estas cámaras ya te hacen un fotógrafo profesional. Estas cámaras te dan la oportunidad que tú desarrolles tu talento, desarrolles tus técnicas, porque te da más funciones. Entonces, la cámara que tú tengas no va a ser que tú seas un buen fotógrafo, sino cómo tú lo vas a usar esa cámara. Estas cámaras de CLR, esta EO60D que tengo en mi mano, puedo decir que es una intermedia, no por la que vimos acá, que es el puente para llegar a esta, sino que es una intermedia a las profesionales, una semiprofesional. ¿Por qué? Porque hay elementos que de repente todavía te limitan para poder hacer más cosas, ¿no? Como por ejemplo el ISO. El ISO de esta cámara, vamos a ver, hasta dónde me llega. Tenemos hasta 6.400. Y cuando nosotros le vamos a... veamos el momento de conocer los parámetros de la... de la cámara para poder usar el manual, que son tres elementos especiales. Está el diafragma, está el... el ISO, y también está la velocidad. Con esos tres elementos, conociendo esos tres básicos, nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿no? Así que vamos... eso de repente lo vamos a conocer más adelante. Ahora veamos los elementos de la fotografía. ¿Cuáles son los elementos de la fotografía? Ah, nos preguntaremos... de repente... algunos hay aquí de repente observando que ya conocen. de repente hay fotógrafos aquí, pero hay personas de repente que están interesadas por de repente más adelante participar de hacer la fotografía. Los elementos de la fotografía en este momento, o los básicos, los más básicos de la fotografía, son tres. Uno, que es la cámara, la cámara que tú tengas. Dos, el sujeto, la cual vas a fotografiar. y tres, que es el principio de la fotografía, que es la luz. No se olviden. Si de repente por ahí en algún momento les preguntan cuál es el principio de la fotografía, es la luz. Porque si no hay luz, no puedes hacer fotografía. Puedes tener la cámara, todo, pero si todo está oscuro, no vas a poder hacer fotografía, porque como ya les dijimos al principio, hacer fotografía es escribir con luz. Si esto no existiera, el fotógrafo tampoco existe, ¿no? Sin luz no hay fotografía. Ah, pues ahora vamos a entrar de repente a un momento de poder conocer los tipos y planos de encuadres. Pero antes me gustaría de repente hacerles saber acerca de cómo trabajar manualmente con una cámara. Nosotros al tener una cámara, y poder tenerlo en automático, la cámara te va a manejar a ti. Tú de repente vas a entrar a un momento de tomar las fotos, un momento de luz con harto sol, y la cámara misma te va a dar los parámetros. Tú solamente vas a encargarte de encuadrar, componer y disparar. Pero si tú conoces lo técnico de la cámara, vas a tratar de equilibrar de repente lo que el automático te puede dar, ¿no? Por ejemplo, si yo me paro eso de las 12, una de la tarde a hacer fotografía, de repente, digamos, en un momento que estoy en el campo, y me dice por ahí, oye, amigo, tómame una foto. Ya, bacán, agarro mi cámara, y la persona quiere al pie un arbolito, ¿no? El sol a la una es una luz fuerte, una luz dura, la cual las sombras son más pronunciadas. Y yo agarro y empiezo a tomar foto a la chica o chico, con la familia que me pidió, lo coloco al pie del árbol, pero el sol está tan fuerte que a los alrededores hay cosas de repente que están bien soleadas. Si yo tomo y la cámara me está en automático, al disparar, claro, si enfoco a la persona, me va a calibrar justo a la persona, pero se va a olvidar lo que tiene atrás, y la parte de atrás te va a salir blanco, reventado. Entonces, para poder hacer eso, de repente, yo ya debo conocer unos parámetros más o menos, que es el ISO, que es la velocidad, y que es el diafragma. En el diafragma, nosotros vamos a poder controlar la profundidad de campo. Cuando hablamos del diafragma, nosotros lo vamos a identificar con una letra F. Si nuestro diafragma, depende del lente que tengas, este lente es 50 milímetros, abre hasta 1.8, un F.8, eso quiere decir que mi diafragma está abierto, y qué significa eso, es que tengo más entrada de luz, para mi sensor. Entonces, al tener más entrada de luz, voy a poder fotografiar, de repente, en lugares más, con poca luz, mejor, va a ser de más ayuda. También tenemos lo que es la velocidad. ¿Para qué nos sirve la velocidad? La velocidad, vas a encontrar en tu cámara, con el número 1, con el slash, y los números que pueden ser 320, puede ser de repente, 400, 500, hasta donde llegue tu cámara, de velocidad, puede ser que llegue hasta 1.800. ¿Cómo puedo usar lo que son los parámetros de velocidad? No sé si han visto ustedes fotografías, de repente, o cuando se agarraron a tomar fotografías, sin darse cuenta, o cuando lo tuvieron en automático, al disparar, se dan cuenta que el personaje se queda un poco movido, borroso, o puede ser que de repente, cuando está alguien en movimiento, dices, voy a tomar fotos a las personas que están haciendo deporte, y lo ves las personas que están en movimiento, que se quedan un poco borrosos alrededor de ellos, o lo ves un poco, no nítidos, pero sí lo ves en movimiento, como si se hubieran movido, es simplemente porque tu velocidad, ha bajado de repente, más de lo normal, en sí debería estar más o menos, para poder capturar nítido en 1 sobre 200, pero si lo tienes un poquito más, de 1 menos 100, a menos, 1 sobre 80, 1 sobre 60, va a permitir que el momento, que de repente cuando algo esté en movimiento, ese movimiento que tú puedes hacer, de repente con la mano, con el cuerpo, quede un poco así vibrado, un poquito el movimiento se queda como un barrido, pero si tú quieres capturar instantáneo, de repente a las chicas les gusta hacerles las fotos, ellos piden saltando, ah no, congélame en el aire, pero si tú tienes tu velocidad, en este parámetro 1 sobre 50, ellos van a saltar, y vas a ver que vienen varias personas, que están cayendo, porque lo ves que la misma persona, tu velocidad, la velocidad, nos estamos refiriendo al obturador, ¿qué es el obturador? es una ventanita, una ventanita, vamos a ver si podemos ver acá, ¿se ven? ven ahí algo que se cierra, eso es el obturador, y cuando yo configuro mi velocidad, en 1 sobre 50, es lento, lento, al momento de cerrarse, ahora si yo lo pongo, de repente en un momento, más, vamos a imaginar a 1 sobre 500, es más rápido, la captura de la imagen, entonces si la persona está en movimiento, cuando yo disparo, con una velocidad de 1 sobre 500, mi persona que está en el aire, o que hizo movimiento, movimiento va a capturar nítido, no va a tener vibración, no va a tener ningún movimiento, vas a capturar a la persona que quiere saltar, lo vas a capturar en el aire, ahora también tenemos el ISO, el ISO nos va a ayudar en la sensibilidad de nuestra película, en la sensibilidad de nuestro diafragma, perdón, de nuestro sensor, con estas tres cosas, teniendo la velocidad, el diafragma y el ISO, nosotros vamos a poder configurar nuestra cámara, para poder desarrollar fotografías, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, ojo, el ISO también, no es que, porque tenemos el ISO, nosotros vamos a exagerar del ISO, en el ISO, nosotros vamos a poder usarlo, desde 100, esta cámara nos da desde 100, hasta 6400, a mi cámara vaca me da hasta 6400, entonces yo voy a usar mi cámara en la noche, y no pasa nada, 6400, ve y toma con tu cámara, que dice que te va a sacar buenas fotos, con 6400, que es lo máximo que da esta cámara, hay otras cámaras que te dan a más, este, con 6400, wow, pero, llegas a tu ordenador, a tu computadora, o de repente tu teléfono mismo lo miras, y ves unos granitos, puntitos negros alrededor, que tiene un montón, que lo llamamos ruido, y eso es cuando exageras, de la sensibilidad del ISO, si tú elevas mucho tu ISO, pues vas a generar ese, esos puntitos, a no ser que tú digas, ah no me gusta la fotografía retro, entonces, la fotografía retro, es un poquito más vintage, vas a poner de repente, algunos efectos más, entonces, por ahí puedes salvarte, pero, es recomendable, no exagerar del ISO, no, y siempre que puedas, tener en cuenta, que estos tres elementos, también básicos, de la cámara, que son, el diafragma, la velocidad del obturador, y el ISO, van de la mano, tú mueves un parámetro, vas a depender, de lo que los otros parámetros, también se puedan, puedan este, moverse, para poder este, compensar, las cosas que estás haciendo, no, bueno, más o menos, teniendo una idea, de lo que es, el trabajo mecánico, de una cámara, que en los teléfonos, también lo podemos encontrar, en los teléfonos, en las cámaras, también podemos encontrar, estos elementos, no sé si este de acá tiene, creo que si tenían delante, bueno, a ver, ya, pero si, si ustedes revisan, en sus teléfonos, o hay algunas aplicaciones, que vamos adelante, les vamos a mostrar, las cuales van a ayudar, a tener estos, a conocer más, de estos elementos, de la cámara, vamos a pasar ahora, de repente, ahora, ya, tengo una idea, de que debo tener en cuenta, el diafragma, el obturador, el ISO, ya, entonces, con eso puedo salir a hacer foto, bacán, agarro mi cámara, me voy, pero, ¿qué hago? De repente, llego un momento, y quiero, quiero expresar algo más, que solamente tomar foto, y tener ya una iluminación, bacán, pero, ahora viene el momento, de repente, que tú puedas conocer, o ya conoces, los, los, este, elementos visuales, ¿no? El lenguaje audiovisual, por ello, vamos a empezar, de repente, para qué sirven, y en qué momento usarlo, entramos a lo que es, el gran plano general, el gran plano general, te va a ayudar a ti, a, contextualizar un lugar, con fotógrafos, con fotógrafos, nosotros, de repente, cuando queremos contextualizar el lugar, darle información a la persona, que va a observar las fotografías, de dónde se desarrolló esta fotografía, en qué lugar, fue en exterior, interior, más va a ser en exteriores, el gran plano general, que puedes hacerla, en qué ciudad, en qué lugar, entonces, vas a depender de este, de este, de este plano, ¿no? Que es el plano más abierto que existe, y los personajes son diminutos, ¿no? Muchas veces no se van a ver, como vemos en la imagen, de repente, ahí, que es, estamos viendo, esta es la plaza de Cusco, cuando estuve allá, de repente, fue el que logré sacar esta foto, vemos ahí, las personas, un poco diminutas, ¿no? No te llaman la atención mucho, con las justas, la iglesia, pero, si tú, te fijas, ah, dices, bacán, esta es la plaza de Cusco, ¿qué es lo que te, que te viene a la mente? El lugar, contextualiza, dónde fue la foto, ahora, si yo de repente, tengo una secuencia de fotos de estos, y mi primera imagen es esta, y más adelante, de repente, saco, en medio de la plaza de Cusco, está el Inca, de repente, saco por ahí, partes de, de las palomas, de las catedrales, las ventanas, ya, y si yo voy primero de lo pequeño, la persona no va a saber de repente, dónde se desarrolló, ¿no? Inca de repente, en otro lugar, en Cajamarca, no sé, en otros lugares donde se desarrolló la cultura Inca, pueden también tener Inca, si yo solamente muestro la imagen pequeña, todos se van a tener confundidos, entonces, si yo empiezo con la imagen, de gran plano general, las personas van a contextualizar primero, contextualizo, informo, a dónde se desarrolló este plano, ahora, vamos a pasar al siguiente, el plano general, ¿qué es el plano general? este plano nos permite contemplar a los personajes enteros y en lugar donde se desarrolló la fotografía, tengo un gran plano general que me contextualiza, ahora voy acortando la toma a un plano general, un plano general donde me va, voy a mostrar a los personajes más de repente, ya los voy a observar, voy a ver la acción que están haciendo, y también al mismo tiempo doy información del lugar donde están ellos situados, como vemos en la imagen, una pareja aquí en la costa verde, ellos están observando el mar, conversando, y, más que puedo mostrar yo, de repente es una conversación amena de una pareja, en un lugar, donde de repente es apacible con la brisa, y tantas cosas más, ahora, pasamos al siguiente, viene el plano entero, ¿a cuál es el plano entero? ¿por qué es entero? su nombre mismo lo dice, entero, cuando es alguien completo, no le sobra ni le falta, muestra el personaje principal en forma completa, este plano permite total la atención en nuestro personaje, la fotografía ahí es de una persona que está completa, bueno, claro que eso es una fotografía en estudio, no te puede distraer ningún elemento más a tu alrededor, pero si fuera de repente a tu alrededor, y si estás tomando una foto, que lo voy a repetir más adelante, de repente es tener cuidado los elementos distractores que puedan tener, puedas encontrar en el momento de hacer fotografía, esta fotografía es hecha en estudio, vemos ahí la modelo, está casi completa, por ahí de repente se recortó un poquito las zapatillas, pero es la idea, de la cabeza, si te sobra por acá un poco normal, hasta los pies, el siguiente, vendría a ser el plano americano o tres cuartos, como ustedes mismos se están dando cuenta, la fotografía se va acortando, acortando, pero debemos conocer los nombres de repente, de repente por ahí encontraste una chamba de fotógrafo y te dice, o fuiste de repente a un diario o alguien o a un estudio fotográfico, y te dicen, oye, mírate, tómate una foto en tal plano, y si tú no tienes idea, pues vas a salirte de repente un foquito en la cabeza o una nube, te va a quemar las neuronas, y te dices, ¿cómo, y dónde consigo esto? Pues si ya más o menos conocemos, y lo vamos a ir conociendo ahorita, pues ya sabes que lo que vas a hacer. Plano americano, ¿por qué plano americano? Este plano fue muy utilizado en las películas americanas, su mismo nombre lo dice, en las películas antiguas, donde llevaban los revólveres, aquellos pistoleros no llevaban en la cintura misma, sino lo llevaban un poco más abajo, colgados, por eso fue la necesidad de poder optar por este lenguaje audiovisual, para que ellos puedan mostrar el instrumento que ellos podían usar en su serie. También tenemos el plano medio, este plano va desde la cabeza hasta un poco más arriba de la cintura, en este encuadre toda la atención se centra ya en nuestro sujeto, nosotros ya podemos empezar a ver algunos rasgos de la modelo o el modelo, podemos ver las expresiones que un poco que pueden estar desarrollando ellos, y es un poco más conocido. Más adelante tenemos el plano medio, corto o busto, este plano va desde la cabeza hasta un poco más abajo del pecho, este encuadre nos permite centrarnos en nuestro sujeto a captar los sentimientos, ya aquí en este momento nosotros podemos capturar los sentimientos de la persona que está expresando, puede ser tristeza, puede ser alegría, o lo que es lo que nosotros querremos mostrar para las personas que van a mirar. Seguidamente tenemos el primer plano, este plano va desde la cabeza hasta arriba de los hombros, ya es más recortado, ahora ya tenemos ya los rasgos de la persona más resaltada, tenemos los gestos, te conecta emocionalmente, mientras tú observas, por ejemplo ahí tenemos una fotografía de alguien que está con una mirada profunda, alguien que está de repente observando directamente a quien le está mirando, ves una persona que puede ser preocupada, no sé, depende de lo que tú puedas sacar. Seguimos más adelante, tenemos el primerísimo primer plano, el rostro llena por completo el encuadre, la mirada de nuestro sujeto toma el mayor protagonismo, y es el encuadre con mayor grado de intimidad. Aquí ya me voy metiendo un poquito más a la intimidad de la persona, aquí puedo ir de repente rescatando algunas cosas más de ella, puede ser parte de su rostro, puede ser parte de su mirada, el color de sus ojos, ya puedo verlos más cerca, y puedo entrar de repente a una expresión más sincera de ella. Plano detalle, hemos llegado al plano más, que te va a dar más, muchísimas, más sensaciones, que muestra un detalle de un objeto, en la foto tenemos los aros de un momento de una boda, al verlo tú al primer momento dices, oh, una boda, sabes, sabes de notas al toque qué es lo que se está desarrollando, puede ser de repente el rostro o los ojos de una persona, una persona llorosa, una persona de repente que tiene bonitos ojos verdes, celestes, qué sé yo, de qué color sea, pero quieres tratar de resaltar, o de repente por ahí quieres denotar el reloj, tu papá se compró, tu hermano, un reloj bonito, y quieres resaltarlo, lo tomas la mano, para que puedas denotar el tipo de reloj que tiene, y pues ahora, sabiendo más o menos un poco lo que son los planos de la fotografía, entramos a lo que es angulación o ángulo visual, en estos ángulos nosotros vamos a encontrar el ángulo cenital, cuál es el ángulo cenital, es un momento en que tú puedas capturar, tu cámara va directamente sobre la corona de la persona, sobre la cabeza, puedes tomarlo de repente con una silla, una escalera, qué sé yo, puedes subirte al segundo piso, y puedes realizar una fotografía de arriba, la persona te puede mirar, no sé, ahí lo vemos de repente un gatito que está mirando, y puedes usarlo de repente para una de tus composiciones fotográficas, seguidamente vamos a encontrar el ángulo picado, la cámara se sitúa en una altura superior a nuestro sujeto, y da la sensación de inferioridad o debilidad, vas a usarlo de repente un momento cuando tú quieres denotar inferioridad a una persona, no lo quieres minimizar, entonces trata de tomar de arriba, al tomar de arriba a tu personaje, estás poniéndolo a ella o a él en un momento inferior, un momento de repente que está sumisa, eso para eso vamos a usar este tipo de ángulo, tenemos el ángulo frontal o normal, que es este, tú estás parado al frente, yo estoy parado al frente, yo te fotografío a la altura, correspondiente a lo que es, frontal, normal, no hay ninguna inclinación a ningún lado, el ángulo contra picado, la cámara se sitúa, perpendicular al sujeto con un ángulo de 90 grados, y hace, se hace la toma mirando hacia arriba, qué puedo conseguir con este ángulo, y resaltar al personaje, a lo contrario del picado que era de arriba hacia abajo, el contra picado es de abajo hacia arriba, y que lo que logro con este ángulo es resaltar la grandeza de un personaje, engrandecerlo, darle superioridad, esas cosas que nosotros de repente queremos denotar en alguien, seguimos, el ángulo nadir, es más para arquitectura podemos usarlo de repente escasamente, en lo que es fotografía normal, o fotografía de retrato, o fotografía de paisaje, el paisaje, puede ser paisaje de repente arquitectónico, sí, es tratar de ponernos, el ángulo contra picado, no es que es de abajo hacia arriba, es medio diagonal a 90 grados, entonces tu diacalla es directo, puede ser de repente que tú te pares en una mesa, o tu sujeto se pare en una mesa, tú lo tomas de abajo, etcétera, algunas cosas que podemos usar para hacer este ángulo, el ángulo holandés o aberrante, se han fijado ustedes muchas fotografías de repente, que las personas están inclinadas a un costado, y dijeron, pero que pasaba acá, porque el fotógrafo que se ha mareado, se tropezó al momento de hacer la fotografía, no, este es un ángulo que nosotros podemos usar, para poder de repente, inclinar la cámara a 25, 45 grados, dándole mayor dinamismo a nuestra fotografía, por ejemplo, ahí vemos a una novia, pareciera que se está cayendo, pero es lo que se me ocurrió en ese momento, de repente, para poder ya diferenciar de otras tomas, que podría haber estado sacando todas, de repente cuadradas, entonces giré la cámara un poquito, y traté de sacar esta fotografía. Reglas compositivas, bien les dije, hablar de fotografía de repente no es, 10 y 20 minutos, yo al principio, al primer momento dije, wow, Samuel, este, ¿cuánto tiempo voy a hablar? 10, 20 minutos, 10, 20 minutos, creo que era, muy poco tiempo, pero vamos a tratar de correr, para poder, llegar a todo lo que hemos tratado, de querer mostrar esta mañana, este momento. La regla de los tres tercios, estas son las reglas de composición, las reglas de los tres tercios, como ustedes ven en la imagen, tenemos una besita allí, y una cuadrícula, donde en la intersección de cada línea, vemos puntos, y la regla de los tres tercios, te va a permitir a ti, dividir tu cámara, y la cámara tiene esas opciones, que tú puedas configurarlo, para que puedas, sacar este tipo de fotografía, con las líneas verticales, y dos líneas horizontales, colocaremos a nuestro sujeto principal, en un punto de interés, lo más cerca, de las uniones de estas líneas, ahí vemos una ave, en esta fotografía, si es de internet, no es mía, por eso ahí, las fotografías que dicen, foto de internet, son las fotos que descargué, le he puesto foto de internet, para respetar el derecho de autoría, no puedo decir, que esas fotos son mías, así que, vemos ahí, hay cuatro puntos, tú puedes elegir, cuál de esos puntos, vas a colocar a tu personaje, o el punto de interés, que tú puedas elegir, seguimos más adelante, en la siguiente regla, vamos a encontrar la regla del horizonte, más usado para paisajes, en los paisajes, estamos hablando de repente, la línea que vamos a tratar, de que esta sea recta, muchas veces de repente, porque apurar rápido, vamos a tratarla en diagonal, por ahí tenemos, nuestra cámara, la vamos a dividir en tres, en tres líneas, tres fragmentos, y vamos a nosotros, decidir donde colocamos, la línea del horizonte, sea en la línea inferior, o sea en la línea superior, porque yo desearía, mostrar más la línea inferior, porque quiero demostrar, de repente, la grandeza del cielo, la nubesidad, como estamos viendo, en esa fotografía, o si yo quiero mostrar, de repente, más la superioridad del río, pues levanto un poquito más, lo que es la parte de abajo, y trato de colocar, en la línea superior, superior, vamos a continuar, la simetría, la simetría, es el equilibrio, del peso visual, que nos da la sensación, de unidad, en armonía, es colocar a un personaje, o ya de repente, ser una cosa arquitectónica, o algún lugar, donde tenga, las mismas características, dividir mi fotografía, por la mitad, esta mitad de acá, tiene una información, y esta otra mitad, va a tener la misma información, los colores, y todo, es como si fuera, una copia del otro, tratar de que sea, un simétrico todo, seguimos, ley de la mirada, dejaremos el espacio, en este momento, en esta fotografía, es cuando nosotros dejamos, respetamos ese espacio, cuando de repente, yo me pongo a mirar, a este momento de allá, en la vida, voy a tratar de cortar, mi fotografía, hacia acá, porque el personaje, está mirando hacia allá, y mi intención, es mostrar a la persona, que va a mirar la fotografía, es hacia dónde, está mirando, puede tener una mirada perdida, de repente, pero ahí está mirando, hacia un lugar, y yo como fotógrafo, debo respetar ese espacio, tratar de cortar la espalda, y darle un espacio, hacia la mirada de la persona, el ojo dominante, o al centro, colocaremos el ojo dominante, de nuestro sujeto, justo al centro, de nuestro encuadre, así daremos sensación, de que nos está mirando, tratar de colocar, una línea al centro, y nuestro ojo, un ojo dominante, seleccionar de repente, cuál tiene más, más profundidad, para poder darle, esa sensación, que nos está mirando, y patrones repetitivos, que es algo, de repente, más, no tan frecuente, que lo podemos tomar, pero lo podemos sacar, en lugares, de repente, donde hay cosas, que se repiten, puede ser, de repente, podemos componer, con lápices, lapiceros, un montón de lapiceros, que se están repitiendo, ahí vemos, butacas, en un lugar, de repente, no sé si son un teatro, o puede ser, de repente, en la arquitectura, un montón de ventanas, cosas, que se pueden repetir, que son iguales, y se repiten, continuamente, y las líneas diagonales, en esta línea, diagonales, nosotros vemos, en la fotografía, una línea diagonal, la cual nos lleva, directamente, al sujeto, tratamos, siempre, de incluir, estas líneas, que ayudan al espectador, a dirigir la mirada, tú, mira la fotografía, y ves una línea, y directamente, esa línea, te lleva, te lleva, hacia el sujeto, que ha sido fotografiado, el enmarcado natural, que es algo, muy bonito, en parte, a mí me gusta, porque, me ayuda a componer más, la fotografía, me ayuda a dar, un poquito más de color, me gusta, pero el enmarcado natural, también llamado, enmarcado natural, consiste en hacer, que la foto, contenga un encuadre, en su interior, formado por, formado por elementos naturales, por el momento, elementos ajenos, a los fotógrafos, y que actúan, de marco redondeado, el sujeto, paisaje principal, que estamos fotografiando, no es necesario, de repente, de, de, tener un marco, y armar un marco, no, ahí vemos, en la foto, en las dos fotografías, que se usó, fue, las mismas plantas, no, la pareja, de, de esposo, que tenemos en la parte superior, es, está haciendo fotografía, por medio de las ramas, de un árbol, en la foto inferior, también, la modelo, está allí, retratada, pero, por medio de las, hojas, de unas, de unas hojas, color rojo, y eso es un enmarcado natural, no, no se usaba algo artificial, bueno, hemos conocido, más o menos, y aparte, lo que es, el lenguaje audiovisual, que se va a usar, tanto en video, y en fotografía, y, pues ya tenemos, más o menos, idea, y conocemos, que debemos tratar, de manejar, el modo manual, nuestra cámara, diafragma, obturador, ISO, tenemos los conocimientos, de los lenguajes audiovisual, de los planos, planos, para poder componer, nuestra fotografía, los, ángulos, que nos va a ayudar, también, a componer, nuestra fotografía, y, después, vimos, lo que son, las reglas, que debemos respetar, para hacer fotografía, teniendo ya, esos cuatro, elementos, de repente, que podemos usar, ya podemos empezar, a hacer, nuestras fotografías, y construirla, para poder, hacer fotografía, no tomar fotografía, porque tomar fotografía, puede cualquiera, hasta un niño, de cinco años, tú le das al teléfono, o la cámara, y te toma la fotografía, no sé si te corta la cabeza, pero te tomó la fotografía, pero si es, hacer fotografía, es conocer, los elementos, mecánicos, de la cámara, que te van a ayudar, en lo que es, este, la iluminación, las cosas, que puedes lograr con ello, el, lenguaje audiovisual, este, los ángulos, y las reglas, uniendo, todas esas cosas, eligiendo, uno de cada uno, de ellos, nosotros, podemos empezar, a desarrollar, y hacer fotografía, ahora, podemos decir, pero, pero no tengo, una cámara profesional, usted me estaba hablando, solamente de cámaras profesionales, vamos a ver, qué podemos hacer, con un teléfono móvil, por ello, también he traído, acá mi teléfono móvil, no voy a tomar fotos, con un teléfono móvil, ahorita, porque no hay tiempo, pero vamos a, hablar un poquito, de cómo ser, de repente, usar nuestro teléfono móvil, a tener en cuenta, ¿qué debo tener en cuenta, yo cuando tengo, un teléfono móvil, en particular, yo no, no hay, no he hecho fotografías, mucho con teléfono, a lo mucho, por ahí, para hacer cosas, este, informativas, agarrar el teléfono, pero no es que, he hecho fotografías, artísticas, con teléfono, ¿qué debo tener en cuenta? en primer, en primer lugar, conocer nuestro teléfono, saber, qué es lo que tiene, porque, no sé si te ha pasado, te dicen, amigo, amiga, tómame una foto, te dan un teléfono, y te perdís, uy, ¿dónde está la cámara? se bloqueó, ¿dónde está la cámara? no la encuentro, no conoces tu teléfono, ¿qué opciones tiene la cámara? tampoco sabes, si tiene, cosas, para poder, configurarlo, automático, este, balance de blancos, otras cosas más, como el diaframo, el ISO, y todas esas cosas, ¿no? entonces, en primer lugar, lo que tienes que saber, es conocer, tu teléfono, a fondo, este es el primer paso, que nosotros debemos hacer, podemos encontrarnos, con numerosas aplicaciones, que nos van a ayudar, a mejorar la fotografía, que podemos hacer, lo vamos a encontrar, para ello, vamos a, ya les voy a comentar, ahorita, que podemos usar, es el snap set, y el pro capture, que más o menos, le he estado revisando, que me puede ayudar, en el snap set, puedes, de repente, configurar, o, tu edición, de fotografía, después de haber tomado, te ayuda, tiene, un, bonitos efectos, que puedes, puedes usarlo, y el pro capture, también, y también, de repente, te puede ayudar, a configurar tu teléfono, para empezar, tenemos que fijarnos, una meta, que es lo que voy a hacer, una vez, que conozcamos, nuestro teléfono, a fondo, y las posibilidades, que nos ofrece, ya nosotros, podemos, y debemos, ser conscientes, de lo que puede, y no puede realizar, nuestros dispositivos, ah, conozco mi teléfono, he tomado foto, de noche, y sale feo, sale mucho ruido, no sé, se pierde la calidad, o no he tomado de día, y la foto sale en bacán, entonces, ya sabes, en qué momento, vas a usar tu teléfono, la potencia, nosotros, tenemos que conocer, el potencial, de nuestro teléfono, la calidad, y las prestaciones, de cada uno, de nuestros adjetivos móviles, por ejemplo, seguramente, no me iría a realizar, fotografías, nocturnas, con un teléfono básico, no, no es súper, el teléfono, pero sí, te puede ayudar, hay otros teléfonos, más inferiores a este, y con ese teléfono, no vas a ir a tomar, fotografía de noche, tu fotografía, va a salir pésima, entonces, si, si ya conoces, más o menos, qué teléfono, vas a poder usarlo, entonces, ya tienes una idea, y empezar a tratar de hacer fotografía, continuando con lo que es el teléfono, y retrocediendo un poquito, de repente, más adelante, ya tenemos la técnica, ya puedo configurar, este, ya puedo tener los planos, los lenguajes audiovisual, y la técnica, nos ayuda a captar fotografía, pero tampoco nos engañemos, bueno, pero, porque la fotografía, la hacemos nosotros, somos nosotros, las que decidimos dar clic, en nuestro teléfono, o nuestra cámara, para realizar la fotografía, y podemos capturar, un determinado momento, pero, también empecemos, por dos puntos básicos, tenemos, debemos tener en cuenta, los dos puntos básicos, que es la exposición, y el balance blanco, no lo vimos, de repente, más adelante, el balance blanco, pero, las cámaras, también te dan la opción, de tener, ese balance blanco, por ejemplo, de repente, yo tomo un lugar, y me sale azul, uy, que ha pasado, tu configuración, de repente, no está, en la opción, que pueda realizar, en una toma de interior, o donde hay luz, más amarilla, las cosas, van a modificar, se van a cambiar, entonces, debemos tener en cuenta, también el balance blanco, que el teléfono, nos ayuda, y la exposición, que ya estuvimos, revisando, ajustando la exposición, empezaremos, por la sensibilidad, del ISO, ya lo vimos, hace un momento, pero vamos a repetir aquí, hemos de ponerla, lo más bajo, que se pueda, normalmente, el ISO, más bajo, es 100, ya les dije, si nosotros usamos, de repente, un ISO 100, no llegar al tope, que pueda tener, tu teléfono, te va a ayudar, a que puedas tener, una buena fotografía, pero si tú, exageras, del uso del ISO, y llegas al tope, pues, tu fotografía, va a salir arruinada, pues, ya sabemos, que en general, el rendimiento, del ISO, no es muy bueno, la velocidad, de obturación, podremos, pondremos, una velocidad, no muy baja, para asegurarnos, que no haya, tripidación, en la toma, eso es lo que yo, me refiero, en tripidación, de repente, cuando, cuando tu diafragma, tu velocidad, está cerrando lento, y hay movimiento, hay objetos, que están en movimiento, va a salir personas, que están borrosas, después, seguimos, este, la apertura, nos dará, cuanto más abierta, por ejemplo, un F, 3.5, es un lente, que tiene su máxima apertura, y cuando es cerrado, es un F18, un F20, a lo que llegue, el diafragma, mayor número, tu diafragma, está cerrado, a menor número, tu diafragma, está abierto, y tienes más entrada de luz, la menor profundidad de campo, y mayor luminosidad, en la toma, cuando nuestro diafragma, está abierto, vamos a tener menor profundidad de campo, que llamamos profundidad de campo, si han fijado, las fotografías desenfocadas, que tenemos atrás, cuando nuestro diafragma, está abierto, vamos a lograr ese desenfoque, atrás del objeto, y si nuestro diafragma, está cerrado, vamos a tener más profundidad de campo, no vamos a poder ver, de repente, más cosas atrás, y puede haber elementos distractores también, y básicamente, con la visita de la obturación, y la apertura, lo jugaremos con estos valores, para obtener una exposición adecuada, se puede realizar retratos, con nuestro dispositivo móvil, o Android, consejos para lograr mejores retratos, vamos a ver de repente, algunos tips, algunos consejitos leves, por aquí, para poder ayudarnos, la luz, nuestra mejor aliada, ya habíamos hablado, acerca de lo principal, que es la luz, recordamos, que la luz, es el principal, es el principio fundamental, de la fotografía, puede venir en pregunta, de repente, y los otros elementos básicos, serán el sujeto, o perdón, la cámara, el sujeto, y la luz, los tres, van a ser capaces, de desarrollar la fotografía, y si estos tres no existen, el fotógrafo tampoco, ahora, como siempre, este principio, que es la luz, ha de estar presente siempre, en cualquier momento, de la fotografía, que realicemos, independientemente, del dispositivo captura, que estemos usando, la luz, lo supone todo, sea, una cámara, semi profesional, lo profesional que tengamos, o un teléfono móvil, para que podamos estar, haciendo fotografía, por ejemplo, ya sabemos, a estas alturas, que en general, los sensores de imagen, que llevan nuestros Android, funcionan mucho mejor, en condiciones de buena luz, ojo, este sensor que tenemos, en el móvil, es un sensor pequeño, para el sensor que tenemos, aquí en la cámara, que es un sensor más grande, ya, vamos a tapar, este lente, para que no esté, frío, ahora, por esta razón, cuestiones tan básicas, como colocarse, junto a una ventana, de repente, si es, una fotografía, interior, y estaba oscuro, tratar de buscar, una ventana, que nos pueda dar, un poco de luz, y hacer la fotografía, encender la luz, de un pasillo, de repente, para que nos ayude, la luz, de la sala, del cuarto, o fuera de una sombra, de repente, donde esté, con bastante sombra, pueden bastar, para que nos sea, mucho más, difícil, o fácil, enfocar, y realizar la fotografía, que mejore resultados, y calidad técnica, y si hay poca luz, que me mandaron, a hacer fotografía, o tengo que hacer fotografía, mira, este, pero no hay mucha luz, o estoy en una escena, de jóvenes, en mi iglesia, y, no tengo cámara buena, o si tengo una cámara, no es, no es tan, luminosa, o tengo solamente, mi teléfono, pero no tengo mucha luz, que, que, que podemos hacer, en ese momento, busquémoslo, tratemos de imaginar, podemos de repente, usar una linterna, si tenemos una luz LED, algo que nos ayude, para poder iluminar, tampoco seamos un poquito, podemos decir flojos, y decir, ya me dieron eso de acá, y voy a ver si, a lo que salga, porque lo que tú, estás entregando, tú lo que estás tomando, no va a ser, una foto que vas a entregar ahí, esta foto que tú has tomado, va a ser, publicado en el Facebook, de tu iglesia, de tu distrito, hasta puede llegar, a tu, a tu misión, y, y una foto que tú, pones en la red, se le transciende fronteras, y, y por ahí, de repente, no salió tan bien, o la persona que tú tomaste, salió, torcida la cara, el ojo mirando, que siempre suele pasar, y preguntó, ¿quién tomó esta foto? Tal persona, y esa persona eres tú, y esta foto que tú has tomado, habla de ti, y por eso, que cuando vas a realizar una foto, ten en cuenta, que no es un trabajo, que tú vas a entregar, a la persona, ya tomé la foto, esa foto que tú has tomado, está hablando de ti, está diciendo, ¿quién hizo ese trabajo? Hizo tal persona, y todos van a decir, a ese pata toma fotos, hasta, hasta no sé, cosas que podemos decir, ¿no? Ahora, no utilizar mucho el zoom, habemos personas de repente, que agarramos el zoom, de nuestro teléfono, o, está lejos, lo abrimos, lo extendemos, ¿no? ¿Por qué no usar el zoom del teléfono? El sensor de nuestro teléfono es pequeño, y cuando nosotros usamos el zoom, esta cámara de acá no tiene un lente, para nosotros poder usar, como lo tenemos de repente, con estos lentes de acá, bueno, este es un lente fijo, o como lo tengamos con estos de acá, ¿no? Claro que este no es un lente, este es un toma todo, pero lo tengo como ejemplo, que tiene el zoom óptico, que es el zoom del mismo lente, nuestros móviles, o las cámaras compactas, las cámaras que solamente tienen zoom digital, y el zoom digital, si tú lo usas, te va a distorsionar la fotografía, ¿por qué? Porque mi foto, mi cámara de mi teléfono, toma 10 píxeles, algunos 5 píxeles, 8 píxeles, entonces, lo que toma normal, mi encuadre, es la foto, pero mi personaje está lejos, me da pereza irme más allá, mejor lo acerco, lo extiendo así la foto, ¿qué estás haciendo? Es como si tuvieras tu fotografía, que fuera esto, como si fuera esta toda tu fotografía, y yo lo quiero extender, mi personaje está acá, si yo lo estiro, es como si yo estuviera estirando esta hoja, nada más, lo estiro, para acercar el personaje, estás perdiendo, todo lo que va a estirarse, esa información de la fotografía, los píxeles que tienes ahí, y al estirarle, pierdes la calidad de la fotografía, por eso no es recomendable, usar el zoom del teléfono, porque es más, que solamente ampliarlo, tu fotografía, y pierdes la calidad de la fotografía, expresión corporal, cuando nosotros ya usamos, estamos en un momento de esas fotos, ahora realizar retratos, a la hora de realizar retratos, nosotros vamos a necesitar la expresión corporal, no todas las personas que se ponen delante de la cámara saben posar, no todas las personas que vienen, ya te vienen genéticamente fotogénicos, hay personas que no salen, podemos decir, tan bien en las cámaras, entonces nosotros tenemos que tratar de buscar el ángulo, tenemos que tratar de buscar de repente, cómo poder tratar de la mejor manera, para que la foto salga mejor, no todo el mundo sabe pararse frente a la cámara, yo no lo sé, porque a mí me intimida, no sé cómo estoy haciendo esto, pero estamos aquí para cumplir, pero hay personas que no saben, entonces es nuestro momento de nosotros poder realizar, indicarle, mira ponte así, baja el mentón un poquito, tu cabeza está muy chueca, me endereza un poquito, saca pecho, no sé, de perfil, hay cosas que nosotros vamos a tener que, empezar a direccionar, la expresión corporal de la persona, a la cual yo voy a tomar, me va a decir mucho, ahora, he estado mencionando hace rato también, los elementos distractores, al momento de realizar la fotografía, evitemos elementos distractores en nuestro encuadre, cuando nosotros encuadremos, estamos en un evento del día de la madre en mi iglesia, y las mamitas están pues aquí, quieren una foto, yo me pongo a tomarle fotos, las mamitas se abrazaron, se tomaron, y por atrás, de repente, yo no lo encuadré, en un plano medio, donde me llama más el interés de la persona, sino que le hice un plano entero, y me sobrespacio los laterales, y qué pasa, por ahí un niño, de repente está corriendo, se cae, o de repente por ahí un perro, no sé, tantas cosas que puede pasar, al momento que tú haces fotografía, y tú no te dices cuenta, tomate la foto, y lo subiste a Facebook, y las personas van a ver, y hasta te pueden hacer memes de la fotografía, o de repente puede ser un lugar donde hay, hay cosas extravagantes, hay colores intensos, que son muy llamativos, y tú tomas la foto, y pues tu personaje se va a perder en ese momento, porque hay otras cosas que te van a llamar más la atención, en ese lugar, entonces tratemos de evitar lo que son los elementos distractores, en una fotografía, al momento de hacer la foto, al momento de hacer fotos con niños, en el momento de aventureros, puede ser en un momento sábado de los niños, o de repente en la clase de los niños, que queremos hacer fotografía para informes de nuestra iglesia, evitemos tomar la fotografía de arriba, yo como adulto soy al, no tan alto digamos, pero ya un niño es, no te llega ni a la cintura a veces, y si tú tomas la foto de acá, ya estamos haciendo lo que dijimos, el ángulo, el ángulo de, el picado, que me denotaba, ¿qué cosa? me denotaba inferioridad, el niño lo puedo disminuir, y no quedaría tan bonito, entonces lo que yo tengo que hacer es, arrodillarme, y tratar de mantenerme a la altura del niño, para poder que él salga directo, directo a la cámara, ¿no? Utilicemos un trípode siempre que querramos hacer fotografía de noche, por dos motivos, en las imágenes pueden ver, una fotografía realizada, con la velocidad, a mínimo, para un cierre del obturador, lento, donde solamente puedo dibujar la luz, de los autos que han pasado, más no lo veo los autos, puede ser por eso, pero la cámara tiene que estar estabilizada en un trípode, para que cuando tú hagas la foto, no tenga esa vibración, y salga la foto borrosa, otra, tenemos otra fotografía, también ahí de una pareja de esposos, entonces, también es bueno tener un trípode, para poder, que nuestra exposición de repente va a estar al mínimo, para poder ganar más luz en un momento de noche, entonces, si yo tomo la foto, al momento de simplemente, si tengo una cámara, al momento simplemente de presionar el botón de disparo, yo ya flexioné la cámara, hice un pequeño movimiento, y eso bastó para que mi lente, saca esa vibración de la cámara, y el personaje va a salir movido, por eso no olvidemos un trípode. En resumen, buscar un lugar adecuado, iluminado, para hacer fotografía, sea nuestra cámara, sea nuestro teléfono móvil, nos facilitará enormemente, la tarea de realizar un retrato, además, si podemos usar el ISO en bajo, para que podamos, no podamos tener mucho ruido, ya sabemos que el ruido, que obtendríamos, en ISO altos, es, es arruinar la fotografía, y pues, tratemos de repente, que, no tomar fotografías al mediodía, a la una de la tarde, porque la luz, como ya la repetí hace un momento, la luz es muy dura, y las sombras son muy pronunciadas, si tú pones, al día, estamos en campamento, y en campamento, pues a veces el sol está fuerte, y, te llamó la unidad, vamos a formar, o de repente, estás en un momento de actividad, y, ya quieres sacar fotos, y el sol está tan fuerte, que cuando tomas fotos, y tu cámara está en automático, los ojos solamente los vas a ver negros, ¿por qué? porque el sol está arriba, y te cae directamente, y las, las cejas, evitan que la luz llegue a los ojos, y solo va a salir oscuro, y de repente, o, o las sombras por aquí, los pómulos, todo, van a salir la luz dura, no hay una, no hay una luz, no hay una, que hay una suavidad en la sombra, entonces tratemos de repente, llevarle un poquito a la sombra, o tratar de usar algunos difusores, que podamos tener, o lo más recomendable, es tratar de hacer las fotos, cuando el sol está, el sol está este, bajo, ¿no? Lo principal, lo mejor que puede pasar, es si está nublado, porque si está nublado, tu fotografía va a salir con, con unas sombras suaves, que te van, a dar suavidad, en, en la fotografía, no van a tener sombras, muy, muy duras, ahora, JPG o RAW, otro dilema, ¿no? Bueno, en los teléfonos, obvio que vas a tomar en JPG, ¿no? Pero, por eso, si tú no utilizas el zoom, vas a poder, tener una edición, con tus mismas aplicaciones, que puedas obtener, y hacer una, una bonita edición, para poder postearlo, después en las redes sociales, pero lo recomendable, es, trabajar en RAW, si tenemos una cámara, que ya, toma fotografías, en RAW, usar el RAW, ¿por qué? Porque el JPG, es un archivo comprimido, es una fotografía final, es como si yo hubiera, trabajado una fotografía, en el Photoshop, en el Lightroom, editado, y ya lo exporté, toda la información, ya está ya, cerrada, se puede decir, esa es, este, una imagen final, pesa, pesa poco, la cámara decide, qué aspectos, darle, lo configura, la cámara misma, ya lo editó, podemos decirlo, esa foto, y ya lo está sacando en JPG, en cambio, si yo tomo en RAW, es un nativo digital, es, contiene más información, para poder, usarlo tú, en una corrección, si usas Photoshop, te va a dar más opciones, de que puedas usar, este, lo que es, el contraste, las luces, etcétera, que tú puedas querer, editarlo, ¿no? Por eso, si tú vas a necesitar, editar una fotografía, es recomendable, que tengas fotografías, en RAW, ahora, si tú eres una de las personas, que de repente, agarra tu cámara, y empiezas a disparar, tatatatatatata, a hacer fotos, a diestra y siniestra, pues, una memoria, tampoco te va a aguantar, en RAW, una memoria 32, no te va a aguantar, de repente, un día de fotos, ahí sí tienes que tomar fotografías, en JPG, nomás, para que puedas llevar, a no ser que tengas, un montón de memorias, y puedas, usarles allí, para que tomas en RAW, pero también vas a tener, un buen disco duro, en tu computadora, para que puedas almacenar, siempre tus fotografías, por eso, recomendable, si tienes cámara, en RAW, si tienes JPE, teléfono, no queda de otra, pero tratar de que, lo que hemos visto adelante, la exposición, y todo eso, tratar de manejarlo, para que pueda ser útil, bueno amigos, no sé cuánto tiempo pasó, pero, espero que haya servido, de algo, esta información, que les he podido brindar, para que puedan ustedes, tener un conocimiento más, acerca de fotografía, no es un curso nuevo, para que tú puedas salir experto, solamente es algo, para que tú puedas tener, un conocimiento, te diría, de repente, si te gusta la fotografía, ve fotografía constantemente, consume fotografía, obsérvalos, y copia esas fotografías, trata de construir, lo mismo que hicieron, para que tú vayas, almacenando imágenes, en tu mente, en algún momento, o te dice tu amigo, tu amiga, tu primo, no sé, hazme una sesión, uy, pero, ya, pero, ¿qué pose hago? ¿qué hago? pues si tú has ido mirando, fotografías, imaginando, has hecho de repente, en tu casa, ya tienes algunas ideas, en tu mente, ¿no? Y, otra cosa, que podría decirte, es, busca fotógrafos, que te interesen, y síguelas, en sus redes sociales, ellos van a seguir posteando, van a seguir, este, poniendo en sus redes, y eso te va a ir alimentando a ti, ¿no? Te va a ir alimentando, y vas a ir buscando, mientras más conocimiento, tengas de fotografía, vas a empezar a deducir, ves las redes sociales, una fotografía, y dices, ah, mira esta fotografía, si es como, si han usado flash, vas a empezar a decir, no, acá hay, tres flashes, hay dos laterales, uno en tal, con tanta cosa, y empiezas a conocer la fotografía, ¿no? Y ahora, esos fotógrafos, van a influenciar en ti, tener fotógrafos, que te influencien, te van a ayudar a ti, de repente, a que puedan, a que puedas, seguir teniendo, más conocimiento, de fotografía, ¿no? Sigue practicando, ya lo dije al momento, tus 10 mil, primeras fotografías, van a ser de lo peor, así que, si vas por las 500, te falta un montón, de disparar todavía, como les estaba comentando, siempre es bueno, tener a alguien, que nos influencie, en la fotografía, seguir a personajes, con trayectoria, que puedan, de repente, ellos, explicar, te siempre van a dejar, un tutorial, un video, en sus redes, que te pueden ayudar, y seguirlos, ¿no? Otra cosa, como ya dijimos, conoce bien tus herramientas, si es tu teléfono, si es tu cámara, investiga, averigua, para qué sirve esto, para qué sirve lo otro, y eso te va a ayudar, a que el momento, de que salgas a la guerra, podemos decir, puedas tratar, de sacar buenas fotografías, sin más nada, que decirles, espero que les haya servido, mucho, cualquier consulta, que tengan, que quieran hacer, de repente, acabo de dejar, mi dirección, de mi, red social, de mi Instagram, puedan seguirme, o de repente, quiera hacer, alguna consulta, estamos para ayudarlos, y que pueda, servirles de repente, de motivación, no de repente, que sean fotógrafos mañana, sino que de motivación, para que puedan, ustedes desarrollar, este arte, que es la fotografía, recuerden, no hacemos, nosotros, no tomamos foto, puede ser cualquiera, nosotros hacemos fotografía, porque lo construimos, porque lo hacemos, pensando, porque tenemos algo, en nuestra mente, y eso, lo que tenemos, en nuestra mente, lo tratamos de sacar, en una imagen, ok, muchas gracias a todos, hasta una nueva oportunidad, y espero que les pueda, ha servido, Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.